Yo soy Papá Chacalón Y yo soy Macuco Gallardo Y llegue la leyenda de la cumbia Y todo el mundo con las manitas arriba Para todo el mundo Vamos a bozar Bózalo Y las manitas arriba Ahora sí Con cariño y sentimiento para ti ¡Perú! Bózalo ¡Salud, salud! ¡Vaya mi carrocho! ¡Gosa la vida! ¡A la maricina! ¡A la maricina! Lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Vamos papá! Lloro por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, amorcito Y las manitas arriba Y las manitas arriba ¡Pásalo! Unita más ¡Sí, señor! ¡Salud, papá chacalón! ¡Salud, Macuco Gallardo! Por ellas son de mal pague ¡Salud, salud! Se sufre, pero se aprende Ya estás aprendiendo, mi hermano Ya estás aprendiendo Hay muchas que sufren y sufren Y nunca aprenden Y las manitas arriba ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Sigue gozándome! ¡Para ti, Pamela! ¡Dice! ¡Ay, lloro! Por quererte Por amarte, por desearte ¡Ay, lloro! ¡Ay, por quererte! Por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡No me abandones, cariñito! ¡Ay, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, amorcito! ¡Bájalo! Para mis grandes amigos de la victoria Lucho y Augusto Barrunto, hombre Para Elba Carvajar Ayer estuvo de cumpleaños Con cariño para ti La gente bonita del sur peruano Arequipa Cusco y Muno Por el caserío de Chato Chico Con mucho cariño para Lo van a ser reque De su amigo Macuco ¡Cusco! ¡Cusco! ¡Cusco, Matuco! ¡Vamos, papá! ¡Cusco, Matuco! ¡Cusco, Matuco! ¡Ay, lloro por quererte, por amarte, por desearte! Y lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariñito! ¡Dice! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, amorcito! ¡Dice! Fuerte, fuerte aplauso para Papá Chacalón Y nuestro Macuco Gallardo ¡Desencantados! Muy bien, compañeros, felicitaciones Tremendo tema, bonito dúo, Carloncho Bien, bien El tema que ustedes han hecho hoy Si uno hace un tótem de las canciones más grandes Hechas en la historia de la música en el Perú Cariñito tiene que estar Claro Es una hermosa canción Y otros elementos más Mancuco Chacalón Un grande de la cumbia Un grande de la chicha Que en el cielo están Y hoy los tenemos en este escenario Gracias a Yo Soy Gracias a Yo Soy Gracias a Yo Soy Y algo más La presentación Ha estado super Ha estado buena Ha estado tonera Felicitaciones Una presentación de viernes, ah Mari Varios sentimientos con esta canción Primero que cada uno ha estado en sus personajes Han disfrutado la canción Hemos visto los pasitos de Macuco al bailar Hemos visto la complicidad Han estado muy bien divirtiéndose Contagiando al público Es mi canción favorita La canto en todos mis conciertos también Y me han hecho bailar Con mi Carmen Chico pues Y le di una cosa en casa Han hecho bailar a varios A toda la familia del Perú Es verdad La Tribuna Marín Tienen algo en mi contra La Tribuna Marín No, es que están recordando Cuando bailamos esta canción en los conciertos Pues Ah, ya Tengo que decirles que me ha encantado la presentación Uno de los riesgos Sabiendo que ambos además cantan un repertorio de música popular Es que uno fuera a sumarse al otro Y fueran a perder sus personajes Y terminan cantando como ustedes O copiando las inflexiones el uno del otro Y no lo han hecho Han mantenido sus personajes Y han entretenido al público Y se los agradezco Buena presentación Gracias Ricardo ¿Qué dice su mamá? El jurado que no se ve, por favor Me ha escrito algo que me ha dejado preocupado Va a ser un poco extrañado Hizo la consulta de Ricardo Con lo que le había escrito la mamá ¿Qué escribió la mamá? Pues es una señora De su casa Y ha puesto que tales recuerdos Con Chacalón y Macuco Gallardo Y me he quedado así como que Y me ha dicho Entonces yo nunca Mi madre De sus fiestas de juventud De luego Mejor no pregunto Nunca había sabido Que ha habido la carpa agrava a bailar Me he quedado como Tengo que ir a la casa a preguntarle A preguntar A rendir cuentas ¿Qué tales recuerdos? Dice yo Nunca había escuchado Todavía en la mitad de la casa Mira lo que me ha escrito mi mamá ¿Qué tales recuerdos? Le digo ¿Y tú que sabrás? Le digo Historias de mi madre De su casa Déjala Muchas gracias Macuco y Chacalón Por favor a posición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!